Hola, 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 es temprano todavía, ya está en el aire, gracias de verdad por estar con nosotros, y usted sabe, no tengo que decirle que esta producción se diseña simple y llenamente para que usted lo pase bien, sin ningún tipo de estrés, es temprano todavía, don Albert Mena. Señor, buenas noches a ese público que está firme desde el primer momento, nosotros muy felices por el privilegio que Dios nos da de llevarle entretenimiento durante una hora completa a través de este programa, es temprano todavía. Muy bien, bueno, como siempre, el saludo a la banda, al maestro Samuel. Eso sí es bueno. Como el mejilla, las chicas, todos, muy bien. Las mujeres no están fáciles, que batalla. Hay que ponerle en oración a las cosas. También estamos viendo el que le dicen. De no, nos damos cuenta. Pero a cual, pero la encuentran cerra y se devuelven. No dices el nombre de Dios siempre. Como dice un amigo mío. Están yendo los días que no hay culto, eh. Como dice un amigo mío, que pan tan duro y yo con los dientes en casa. Bueno. Tu hermano te está llamando. ¿Quién? A mí. Don Francisco. ¿Qué don Francisco? Don Francisco, don Francisco. Va a seguir. Mi hermano. Llamándome, don Francisco. Don Francisco, ¿cómo está usted? Don Francisco. Don Francisco. Mariela Encarnación le dijo. Buenas noches, Jochi. Un beso a Mariela Encarnación. ¡Oh, don Francisco! ¿Cómo se sienten? Qué bueno poder estar conversando con ustedes, sobre todo, en esta noche tan especial que estoy viendo este programa. Es temprano que no había, don Francisco, que por cierto, que por cierto, Francisco, este programa le cae muy bien a usted, ¿eh? O sea que don Francisco no, don Francisco. Don Francisco lo que anda buscando un espacio otra vez para entrar, profesor. Don Francisco, entonces empieza a retirar, entonces empieza a irse a atacar, tranquilo su casa. No, porque él no es retirarse. Él dejó un sábado gigante, pero él sigue activo. Lo primero que don Francisco le habló mentira al país y al mundo, porque don Francisco dijo que se retiraba. Oiga eso, don Francisco. Se retiró dos o tres días y volvió otra vez para atrás, porque yo lo lloré. Yo lo lloré, por eso yo. Yo he llorado, don Francisco. Le explico en esta situación a nuestro querido amigo Albert. Siempre lo veo, siempre escucho también tu programa, Jochi. Ya, gracias, don Francisco. Para nosotros es más que un honor poder estar conversando, pero saben que este oficio nunca se deja. He estado en un tiempo en mis viñedos, compartiendo, bueno, unos vinos, luego el libro, el libro que realmente mucha gente lo ha disfrutado, pero esto no se deja. Tiene sus viñedos, cuidado. Y así todavía está dando vueltas. No, pero que no ha dado vueltas, que esto es una pasión, Albert Bena. Don Francisco. ¿Viste lo que dijo Julito así la semana pasada? Que él va a boquear hacia delante de la gente ya en televisión. Vamos a irse. Sí, pero que no se ve. O sea que Darillán te quita. No, es así, mi hermano. Mira Darillán, 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 aquí con menos de 50 años se retiró. Tiene su dinero, va a hacer una gira final para terminar de recoger y se retira. Y cuando tú vienes, no se retira nada, pues yo sé, yo conozco ese truco. Es más, yo mismo voy a decir, entonces me voy a retirar y después vuelvo. No, no, no. No, no, no. Usted, usted tiene que ir a relajar con eso, yo tengo una casa que tengo que pagar. Yo, por eso es mi responsabilidad, eso es usted que tiene que pagar. Monte su programa. Usted al lado, monte su programa. Usted al lado, usted. Monte su programa. ¿Quién aguanta esto? La gente porque no sabe lo que se conlleva esto. Ah, profesor, pero usted tiene que montar su programa. ¿Usted no le va a pegar hoy? Bueno, pues si usted es un inversionista, llámeme. Vamos a montarlo los dos. Don Francisco, don Francisco, sigue así trabajando, don Francisco, no hay problema. Don Francisco, usted se entregó y se dejó entrar con esa manquita ya también. Mira, me voy a comprometer yo mismo a ir un día de entrevista a este emprano todavía. Bueno, pues lo espero, don Francisco, a este emprano. Señores, así comienza este programa. Lo de hoy, ni un minuto, no lo puede perder. No, no lo puede perder.